Colegio Católico Disípulos de Jesús, sirviendo a la población estudiantil por más de 14 años. Abre sus inscripciones para el presente ciclo escolar en los niveles de Preprimaria, Primaria y Básicos. Docencia calificada, nuevas y amplias instalaciones, Kilómetro 26.3, Carretera San Juan-Zacatepeques, Lote 40, Zona 1, San Pedro-Zacatepeques. Colegio Católico Disípulos de Jesús